Bueno, ya estamos en el segmento de los emprendedores, emprendimiento social y emprendimiento a secas, con Pepe Navarro. Y emprendimiento, innovación y todo lo que se le parezca. Muy bien, muy bien, ¿y tú? Bien, 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 gracias, Pepe, también. Pues aquí, hoy nos toca entrevistar a Rodolfo Ferro, fundador o cofundador de Future Lab, que es un proyecto muy, muy interesante. Aparte, adelantándome a lo que le podemos preguntar, por ahí el año pasado, si no me equivoco, el año pasado ganaban el hackatón. Entonces, pues bueno, es una persona muy, muy interesante que está haciendo varias cosas en el estado en materia de lo que es emprendimiento y tecnología. Ya está en la línea telefónica Rodolfo Ferro, de Future Lab. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Nos escuchas? Sí, sí, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, bueno, gracias a ti por enlazarte. Aquí está Pepe Navarro, que va a conducir la entrevista con algunas intervenciones mías. Bien, muchas gracias, Rodolfo, por tomarnos la llamada. No, pues con mucho gusto, Pepe. Pues platícanos, ¿de qué trata el proyecto Future Lab? ¿Qué has estado haciendo? ¿Cómo nace la inquietud por hacer esta parte de lo que es tecnología y ciencia? Pues bien, mucha gente cree que los investigadores se la pasan como encerrados en laboratorios y nosotros decidimos como dejar esto de lado y atender y crear soluciones que resuelvan problemáticas de la sociedad. Entonces, lo que hicimos fue que participamos, de hecho, en mayo de este año ganamos el hackathon de Centro Fox y fue con un proyecto sobre bots inteligentes que atiende en televisiones de la ciudadanía. Ya volviendo a las actividades cotidianas de la universidad, porque somos jóvenes de la Universidad de Guanajuato, estructuramos mejor el proyecto y creamos Future Lab, porque este proyecto de bots inteligentes no es el único, sino que junto con mi compañero Ricardo y otras personas más que siempre nos han estado apoyando, trabajamos otros temas. Entonces, esta parte de fundar Future Lab es como centralizar estos proyectos que estamos trabajando de base científico y tecnológico como para atender problemas sociales. Y estos bots que crearon en el hackathon, o sea, tú como ciudadano puedes reportar una queja y te metes directamente a Twitter o cómo como ciudadano puedes incidir en este tipo de situaciones. Bueno, sí, para el hackathon creamos bots en Twitter porque fue como una solución muy inmediata que se nos ocurrió para el desarrollo, o sea, sobre todo por el tiempo, de la duración del evento. Y la idea es como que imagínate que tú estás en tu casa y no sé, se deja de salir agua. Entonces, es muchísimo, muy fácil que tú abras una red social, no sé, digamos Facebook Messenger, y que tú le escribas a un usuario como, oye, se fue, dejo de salir agua en mi casa. Entonces, te dice, ok, mándame la ubicación, ya le mandas la ubicación, crea un mapa, genera un ticket para darle seguimiento a tu caso y además se comunica con la instancia correspondiente. Y esto lo hicimos justamente pensando en, como mencionas, la interacción de la ciudadanía con la tecnología, porque si algo no falla en el teléfono de una persona ahorita en estos días, son redes sociales. Claro, claro. Lo otro es que intentamos complementar los servicios que existen actualmente. No sé si sepan que desde que se centralizó el 911, ya no atiende peticiones solamente como de seguridad, sino son peticiones de atención ciudadana en general. Y un problema es que hay muchas llamadas falsas. Entonces, a través de esta manera, si se va el agua en la calle, va a haber más de un reporte. Entonces, puedes descartar, por ejemplo, las llamadas falsas y, ¿cómo se llama? Descartar las llamadas falsas y, sí, la interacción directa con la ciudadanía a través de la tecnología. ¿El proyecto ahorita está en, piensan echarlo a andar en algún municipio, este, Rodolfo, o está todavía en fase de prueba, están haciendo este testeo? ¿Cuál es el siguiente paso con este proyecto de los bots? Ah, este, bueno. Sí, justamente estamos aún en una segunda etapa de desarrollo. Estamos formalizándonos como en la universidad, porque tenemos mucho, mucho apoyo de parte de la universidad. Y no solo eso, sino que, además de dejar algo en la universidad, estamos buscando apoyo como a través de instancias, porque ya tenemos la arquitectura del proyecto, ya solamente es cosa de conectar los nodos que desarrollamos en el jacatón y que hemos desarrollado desde entonces. Excelente. Pues, suena muy interesante, ¿no? Entonces, nada más realmente son algunos pasos que, para seguir, para poder echar ahí, este, y dejarlo en la universidad, ¿no? Exactamente, sí. Queremos que cuando ya no estemos, alguien más siga trabajando estas cosas, porque para nosotros es muy importante esta cuestión de educación tecnológica y la atención de problemas sociales. O sea, el hecho de que nos llamemos Future Lab es porque queremos trabajar en el futuro que necesitamos. Y debido a instancias e interacciones a nivel internacional que ya hemos tenido nuestros compañeros y yo, nos damos cuenta de que México tiene potencial. Entonces, es cuestión de, pues, no dejarse, no estar esperando y uno mismo trabajar en este futuro que es el que necesitamos, ¿no? Bueno, Rodolfo, además en este terreno de la tecnología, la innovación parece casi una obligación, porque está avanzando en todos los frentes en el mundo y soluciones que hoy son funcionales, mañana se vuelven obsoletas, como pasa en Internet muy comúnmente, ¿no? Entonces, aquí ya es parte del escenario, del panorama obligado, estar atento a la innovación de los demás y de ser posible y generar también nosotros nuestras propias pautas, ¿no? Exactamente, sí. Parte de nuestros proyectos está la educación en estos temas de tecnología a través de talleres a jóvenes, en este caso, de la universidad vamos a empezar, pero estamos buscando la manera de hacerlo más abierto. Y esa es también nuestra manera de aportar en este tema que mencionas, que es súper, súper importante. ¿Y otros proyectos, Rodolfo, donde la gente los pueda seguir? He visto ahí en sus redes sociales que están haciendo talleres, dando pláticas en universidades, en la región de Guanajuato, perdón, en el estado de Guanajuato. ¿Cómo pueden seguir a la gente y darse cuenta de lo que ustedes están haciendo y poder participar con ustedes? Pues bien, nuestro sitio web sigue en construcción, ya tenemos uno, solamente es cosa de formalizar el dominio y esto. Ahorita estamos muy activos en Facebook, nos pueden encontrar como Future Lab, y a través de ahí buscamos tener mucha interacción con las personas. Ya ha habido mucha gente que está muy, muy interesada de diferentes municipios de Guanajuato, sobre todo jóvenes. Entonces, ahí estamos muy, muy abiertos a cualquier persona que quiera acercarse, ya sea para conocer sobre los proyectos que estamos trabajando y en general cualquier cosa en la que nosotros podamos ayudar, pues mucho gusto. Muy bien. Muy, muy, muy bien. No, no, pues impresionante todo lo que están haciendo. Y esto, ¿cómo se traduce para ustedes, Rodolfo, la innovación que están realizando? Por ejemplo, la posibilidad de generar aquí nodos de trabajo colaborativo, que eleven también el nivel de lo que se hace. Ya ves que en esto hay mucha colaboración, ¿no? Sí. Debe haberla. Para convertirnos en una pauta, no solamente estar confiados a esta inversión fuerte, que hay en tecnología tradicional, como son las plantas manufactureras que están vendiendo, sino que Guanajuato aporte también innovación en materia de tecnología o en materia de software de creatividad. ¿Cómo vamos ahí? Pues, bueno, una manera en la que estamos buscando colaborar como de manera más profesional es que ya que estemos constituidos de una manera más seria, porque seguimos siendo hasta ahora un grupo de estudiantes que se está formalizando primero para tener el respaldo de la universidad y en general en el Estado. Nos gustaría que, pues, toda la gente que tenga el interés por que esté realizando emprendimientos, que se nos acerque y justamente ver qué proyectos relacionados con ciencia y tecnología son los que podamos sacar en colaboración. ¿Las empresas están volviendo a ver también estos esfuerzos? Sí, de hecho, sí. Está muy interesante porque, en lo personal, hace dos días me llegó una invitación como para trabajar de manera remota con una empresa que hace cosas de inteligencia artificial en Chicago. Entonces, está muy interesante porque no es solamente aquí en México, sino hay muchos ojos afuera. Muchas veces es cuestión de uno buscar y abrirse las puertas porque no siempre podemos estar esperando, pero sí hay mucha gente muy interesada en apoyo, sobre todo hay como instancias gubernamentales también que nos dicen, chavos, ustedes venles, tienen proyectos muy, muy buenos y creo que los podemos impulsar. Por ejemplo, los espacios de innovación que el gobierno ha patrocinado junto con las universidades, ¿los sientes funcionando al 100% o todavía hay mucho potencial ahí dormido? No, de hecho, creo que sí hay mucho potencial que ya está siendo usado. Seguramente puede acrecentarse este potencial, pero sí hay muchos, muchos sitios de innovación que nos están apoyando, digamos, Agrobiotech, el GPP también hemos tenido apoyo, sobre todo a través de concursos que ha habido. Y sí, sí ha habido apoyo. Entonces, hemos estado intentando aprovechar todas estas puertas y sí, no descanso que sí pueda aprovecharse aún, que pueda sacarse más potencial de estas oportunidades, pero ahorita intentamos aprovechar todo lo que hay porque sabemos que no son cosas como muy fáciles, o sea, también entendemos un poco la postura de gobiernos, como sobre todo para invertir en fondos. Digo, en la actualidad estos temas van tomando mayor presencia a diferencia de años anteriores, a diferencia de años anteriores, y bueno, a veces muchas cosas son cuestiones de políticas públicas, lo que sea, que apenas se van renovando, entonces nosotros lo que hacemos es que no vamos a estar esperando y mejor hay que exprimir todos los recursos que hay. Muy bien, muy bien. Bueno, pues... Te dejo tu entrevista. Felicitar, felicitarlos. Sí, gracias, Rodolfo, por contestarnos. Muchas gracias, Rodolfo. La verdad que felicitarlos a ustedes porque de una u otra forma vemos que, pues nada más es buscar los medios, entonces, pues la verdad, muchas felicidades por los proyectos que están realizando. Si Future Lab, si a alguien le interesara una colaboración con ustedes, incluso, bueno, pues contratar asesoría de parte de ustedes, ¿cómo te encuentras? ¿Dónde pueden contactarte, Rodolfo? Ahorita a través de redes sociales, Future Lab nos encuentran en Facebook y al correo personal es ferro.mx.mx. Muy bien. Muchísimas gracias y mucho éxito que ya lo estás teniendo, de hecho. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas felicidades, hasta luego. No podemos conectarnos por Skype, que falla en la...